No se acuerdan los nombres. Sí, señor colega, por la que no se me enojan, por favor. Pone que César iba a decir eso. Ponele, Mavi tiene la boca así. Uno, diez para todo y uno para llegar a los 700 episodios de Los Simpsons. Agradecemos al Consejo Deliberante de Córdoba que ha mandado una torta para el día del periodista. No se puede... Estamos de agradecimiento por comer, somos... Pero es que han mandado un regalo. ¿Por qué para el día del cantante no mandan nada? ¿Cuándo es el día del cantante? Una justicia. Santa Cecilia. No sé cuándo es el día del cantante. Ni era muy escasante Cecilia, creo. Acá nos dice el hermoso tema, esta mujer... Sí. Nos dejan a casa, está gente mandando mensaje para El Siestero, que va a partir de las 3 de la tarde. Dice, este audio es para El Siestero, es con respeto y humor. Bueno, lo vamos a poner en El Siestero. Sí. ¿Y El Siestero para cuándo? Hoy me trae El Siestero para cuándo. Marina dice, hoy cumplo años, un beso grande, los estoy escuchando y me divierto muchísimo con ustedes. Dice por acá. También tenemos que hacer el sorteo de taxi o remis. Lo haremos después de las 3 de la tarde. Gente, nos estamos olvidando de algo tan importante, dos lucas en efectivo, para un taxista remisero, nos mandan el nombre, los últimos 3 del DNI, una fotito en su vehículo, se remis o taxi y cuando nos llamemos por teléfono, hoy entre lo que queda, hasta las 16 horas... Sí, después del Siestero podemos hacerlo. La única condición, sí o sí es, hola, pulso. Sí. Y se lo ganan. Bien. Si tienen tiempo todavía de participar y los que ya han participado siguen anotados y después todos forman parte de una gran lista que... Como Susana, que al final sorteamos un millón de pesos. Se abre la lista, se empieza a correr y cuando decimos basta, chao, gana alguien. Bueno, entre las noticias de hoy, Mendoza pasa a la fase 5 en Mendoza, che. Distanciamiento social ya, se permiten deportes y salidas recreativas sin límite horario. ¡No te lo puedo vivir! Pero van a seguir cerrados centros culturales, cines y teatros y van a pedir autorización al gobierno nacional para habilitar el turismo interno, pero Mendoza está ya prácticamente en la fase 5. Los casinos, abrime los casinos, mi amor, que tengo que ir a cantar el show. Ay, claro. Para Salta y para Jujuy también más o menos lo mismo. Sí. Ahora se puede circular, digamos, con normalidad sin tener en cuenta la finalización del Deney. Igualmente, sí, se tienen varios controles estrictos por el tema de los camiones. Y también especialistas hablando... Te deja meter uno a mí, pero por favor. No, no, meta, meta, meta. No, no, es que ahí usted la pasó como si nada. Y es muy importante porque España, Estados Unidos e Italia están abriéndose al turismo ya. También, turismo interno, ¿no? Están haciendo ofertas, súper ofertas, pero acá no nos dejan salir. Súper ofertas. Bueno, pues... Yo quiero irme, por ejemplo, mañana a Estados Unidos, que es baratito. Ahora. ¿Cómo hago? No. ¿Cómo le he dispósito? No, soy Coqui Ramírez, mi amor, me voy si quieres. Tal vez en diciembre puedas ir a algún lado. ¿Tengo que ir a grabar una canción a Miami? No. Tienes que ser un permiso. ¿Te le dieron permiso? Un permiso. Soy guitarista. ¿Y el permiso para cuándo? Permiso para cuándo. Puede ser que hagan permisos especiales. Bueno, los tres países que mencionaba Coqui, Italia, España y Estados Unidos, los tres países buscan recuperar algo de las pérdidas que sufrieron por la pandemia. En un primer momento van a intentar atraer a viajeros dentro del país, los viajeros internos. Les hago una pregunta. Diga. Capaz que se lo está haciendo mucha gente en este momento, porque yo tengo telepatía con mi público. Oh, mi público. ¿Ustedes qué creen que la gente está pensando en este momento? Cuando se abra todo. Es decir, bares, pa, pa, pa. Sí. Ya sabemos que no hay un mango, hay gente que lo está pasando. Yo creo que la gente, yo, a ver qué piensan ustedes. Van a salir a disfrutar, van a querer vivir y decir virus de miércoles. Entonces, vivamos antes que nos muramos. A ganar el tiempo perdido. Ya va a haber como un, ¿qué opinan ustedes? Yo creo que va a haber una mezcla, me parece. Pero la mayoría va, yo me imagino que no va a Córdoba, ya con las veredas, tomando cerveza, como siempre. Porque con poca platita se puede estar alegre y disfrutar igual una cervecita. Claro, y los lugares gastronómicos necesitan eso, así que van a ampliar las ofertas, cuanto más mejor. Cuando hablan el baile, imagínate. No, no. Puede ser que haya como un boom de golpe, ¿no? Como todo. Bueno, los dejan salir. Y después, eso puede quemerme un poco, porque la situación económica es real, y es que no vamos a poder tampoco ir a comer todas las noches a un restaurante, aunque esté abierto, ¿no? Y va a tener que se abuse, porque va a decir, tenemos que subir los precios, porque bueno, por la cuarentena, y el otro que diga, bueno, vendamos más a menor precio, pero por lo menos para que la gente pueda venir a lo acá. Creo que va a haber más ofertas, eso sí, ¿no? Sí. Tengo mensaje, a ver qué dice. Bueno, le voy sacando la camisquita. ¿Por qué? Le saco los zapatitos. Ah, ¿por qué siga acá? Le saco el pantalón. Y... ¡Gorda a la camisquita! ¡No! ¡No te lo puedo creer! ¡Por favor! ¡Ay, lo amo! ¡Se va a cucharear con la mujer! Yo pensaba que era por la prevención del COVID-19 que te desvestí para entrar a tu casa. Primero la excusa, y ahora te la... El fiestero le musicaliza la forma de funcionar. Le musicaliza la cuchara, digamos. El cucharín. Sí. Entrando con el campanario a la... Es que la voz de Marisa y Jorge son como eróticas. Sí, sí. Ya los veo acá comiendo pizza. Están comiendo toda la picada. Están comiendo todo. Un desastre. Bueno, 14.56 en la República Argentina. Bienvenidos a los que se suman. Acá estamos en Fernet con Coqui. Acá. El lugar donde todo está habilitado. Podés entrar, venir, salir, pero siempre con moderación, chicos.